¡Suscríbete al canal! En un país llamado Haití, una isla en la que convivimos con otro país que ahora sé que se llama República Dominicana. En Kabua compartí habitación con siete hermanos. Poco había que hacer más que ir a por agua, trabajar y jugar cuando podíamos. Comíamos arroz, frijoles, bananas y poco más. Era una vida dura, pero cuando la tierra tembló, se volvió aún peor. Menos comida aún y dentro del cuerpo un miedo que aún muchas noches vuelvo a sentir. De mi papá, poco recuerdo. Un día apareció con otro hombre. Estábamos haciendo carbón cuando me llamó. Sus palabras se mezclaron con el mal olor que su aliento desprendía a Ron. Elian dijo, pórtate bien y quizás tengas una vida mejor. De mi mamá, tengo grabada solo la imagen de su espalda. Busqué su mirada, pero ella no se volvió. Y volví a sentir el mismo miedo que cuando la tierra tembló. Y como entonces, solo logré cerrar los ojos. Cuando finalmente los abrí, iba sentada en un tap-tap, de camino a Puerto Príncipe. Pude ver por primera vez el país de donde soy. El mar, las plataneras y el horror del terremoto que hacía pocas semanas había devastado nuestro ya pobre país. La ciudad era un caos. Nunca había visto tanta gente junta y tantos coches. Aquel hombre me apretaba fuertemente el brazo mientras andábamos entre millones y millones de piernas y ruidos de la gente. Nos paramos. Otro hombre me cogió del brazo. Y el hombre que me trajo me soltó. Lejos de sentir alivio, desperté. Y me puse a llorar. No me dejes, por favor. Llévame con mi mamá. Le suplicaba al hombre. Pero ya se había perdido entre los millones de piernas y el ruido de la ciudad. Aquel hombre tuvo que cogerme en brazos porque me negaba a andar. No paraba de llorar. Un rato más tarde, en un aparcamiento, una mujer muy arreglada me esperaba con una pelota. Aquel fue el único regalo que Richard y Christelle me dieron. Recuerdo también que dejé de llorar. Así fue como conocí a tu hermano Marcel. Tenía tan solo unos meses y un cuarto solo para él. Yo era la encargada de cuidarlo. Aprendí a cambiar pañales, a limpiar y a cocinar. Más me valía. Si no lo hacía bien, los gritos, las tortas y los tirones de pelo que me propinaba Christelle eran muy dolorosos. Cuando Richard y Christelle terminaban de comer, Cucú, el perro de Christelle y yo compartíamos los restos. La vida pasaba. Nunca volvía a saber nada de mamá y de mis hermanos. Ni de la vida en el campo. Comía, tenía una casa y hasta una pequeña cama en el lavadero junto a Cucú. También tenía a Marcel, con el que jugaba y entretenía mientras hacía las cosas de la casa. O esperaba que Christelle saliera del gimnasio o de la peluquería con sus amigas. Cuando Marcel cumplió cinco años, la casa se llenó de niños y de los papás de los niños. Para ese día especial, me hicieron un traje muy elegante para servir a los invitados. Recuerdo cuando ofrecí Ron a Richard y sus amigos que sus miradas y sus risas me dieron mucho miedo. Aquella misma noche, de madrugada, Richard irrumpió en el lavadero donde yo dormía. Tengo, tengo clavada esa mirada, sus ojos rojos y el aliento a Ron. Tras el cumpleaños de Marcel, todo cambió. Christelle, hiciera lo que hiciera, me gritaba y me pegaba. Un día en el mercado me desmayé. El médico le confirmó a Christelle que tú venías a este mundo. A esta pelota llamada Tierra. Esa fue la última vez que vi a tu hermano Marcel. Tenía trece o catorce años, creo, pues nunca supe realmente cuándo era mi cumpleaños. Ya en la calle, el ruido, la gente, los coches se hicieron sordos. Ya no veía piernas como hacía cinco años cuando vine a la ciudad. Había crecido algo y veía las caras de la gente. Aunque parecían fantasmas. Como de otro mundo. Estaba sola. Solo tenía lo puesto, la pelota y tú dentro. Días más tarde, en un parque, Sonia y Matilda me rescataron de la calle. Y me llevaron al sueño de la infancia. Aquí nos están cuidando. Y también estoy aprendiendo a leer y a escribir. Richard y Christelle nunca me permitieron ir a la escuela. Aquí, en el sueño de la infancia, descubrí que lo que me había pasado a mí ocurría más a menudo de lo que parece. Tenemos hasta un nombre. Nos llaman Restavec. Mi querida Leo. Espero darte todo mi amor y mi esfuerzo. Para que tú sí disfrutes de tu infancia. Y no seas como yo fui. Una niña Restavec. Mi querida Leo. 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 Gracias por ver el video.